Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, nadie como tú, tú, nadie un susito Su espacio para tuyo, que a mi hija me tiene coco En un rato te busco, hoy te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Música ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Bien, justo, nadie como justo, no hay un sustituto No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, tú Gracias.